Plot twist, están juntos Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos en el capítulo 31 de la serie de Pobre a Rica ya con la casa nueva y con la relación con Darío bueno, pues bastante cambiada, ¿no? han pasado muchas cosas desde que nos vimos por última vez jugando y nada, pues vamos a estrenar la casa oye, Olivia, madre mía es la primera vez que entro bueno, aquí está lo que os dije de la escalera no sé cómo se arregla esto ni nada pero bueno, lo vamos a tener ahí hasta que sepa qué hay que hacer ¡Mira! Blackie ya está experimentando en la nueva cocina vaya por Dios, pues nada, no experimenta nada, ¿eh? que se ha ido le he metido, por cierto, al juego un mod me lo ha dejado Meredith en Twitter y bueno, pues os lo dejaré en la descripción o en un comentario o algo porque es una web donde hay un montón de mods para arreglar pequeños bugs que hay en el juego creo que no está la autonomía activada voy a... mira, autonomía total porque, claro, se la quité para las machinimas y bueno, Olivia, ¿qué tal? ¿cómo estás? escúchame, ¿estás contenta? vale, veo que... sí, está contenta yo tenía miedo de que dije seis cosas malas sobre Olivia por, bueno, por haber estado tan liada y demás pero, bueno, también hay que entender que somos humanos somos Sims y tenemos sentimientos y cosas y pues a veces nos liamos y las cosas salen pues así arreglas las cosas con Dani pasan cosas y te vas y arreglas las cosas con Darío y pasan cosas ya está hay que entenderlo a veces la gente pues los Sims también cometen errores o se equivocan o simplemente toman decisiones que para unos están bien para otros no del todo y así ¿el mañana nunca vive? no, Olivia a partir de ahora vamos a titular tus libros según cómo te sientes tú y vamos a... es un libro de ciencia ficción bueno, pues vamos a llamarlo la ciudad del mañana yo qué sé me hubieses dicho que era romántico pero es verdad que lo he puesto a escribir ciencia ficción y creo que lo del mod funciona porque yo diría que de normal no tenemos las plantitas así, ¿eh? o sea, me explicas la diferencia es que en general no tenemos nada de verdad os lo digo pues nada vamos a ver coger muestras, regar no se puede porque no necesita agua pero... ah, es que no están aún... ah, mira cortar esqueje no pensaba que ya se podían recoger pero no, no se pueden eh... sí, sí, sí el arduo trabajo uy, no esto no el arduo trabajo de Olivia ha dado sus frutos ya lo veo ya pero esto me leo un poco esas plantas porque están como pochitas ¿qué les pasa? fomentar desarrollo que están un... yo las veo raras, ¿eh? estas plantitas y estas también todo así genial oye, el invernadero ha quedado muy guay, ¿no? que creo que ha cambiado bastante y que ahora pues es otra cosa la casa de Olivia la anterior o sea, la viejita vamos a decir ya la tenéis en la galería y esta en cuanto la mueble un poquito mejor también la tendréis voy a rociar con pesticida y estas tampoco hay que regarlas uy, qué raro no hay que regar ninguna planta aquí no hay nada nada ¿cómo va Olivia? ¿cómo tienes esto? me acuerdo que teníamos ya el nivel 10 ah, no nivel 9 de escritura ¿cómo nivel 9 de escritura? ahora no sé si estábamos en el nivel 9 o en el 10 en fin cosas de la vida ¿qué te pasa Blackie? que es que no tienes comida puesta hostia, aquí abajo tienes, ¿eh? no sé no sé qué les pasa a ver, también ya podemos hacer cositas por aquí con Darío y demás y he pensado que deberíamos hacer un cambio aquí urgentemente y es que a ver vamos a modificar las cosas del grupo primero que nada ¿podemos meter ya a alguien más? ¿eligir lugar de reunión? no quiero ver pues si ya tenemos esto donde se hacía en las ventajas aún no podemos aumentar la capacidad del grupo y yo creo que lo más lógico sería que Oscar dejase el grupo no por nada o sea, no van a estar enfadados ni nada simplemente Oscar es que tiene un estilo de vida muy diferente a la que tienen estos ¿vale? a nuestros sims Oscar tiene familia entonces le vamos a echar del club porque no puede seguirnos el ritmo y vamos a meter a Darlene porque bueno ya que ahora tiene algo con Lau y también tiene buena relación con nosotros le he cambiado el peinado a Darlene pues ya que esté en el grupo pobrecita y chimpón porque la verdad es que Oscar pobrecillo yo no lo termino de ver integrado se hicieron super best friends porque estaban cocinando un día pero no yo no veo esto ay es verdad que no tenemos la caja que se limpia sola duró menos que un suspiro vaya Olivia deja ya de escribir vamos a limpiar las caquitas bueno primero limpia la caja de arena y luego ya vamos a la plantita y le ¿qué es esto? por favor me tengo que poner rociar pesticidas me tengo que poner primero la puerta principal no es esa es esta y segundo voy a volver a colocar el mod para que la gente no me visite de random porque es que desde que lo quité que yo entiendo que Dani pueda estar aquí porque son super amigos ¿vale? lo entiendo mira la relación que tienen pero oye pues avísame de que vienes o algo ¿no? yo que sé invitar a entrar venga Olivia claro es que como la casa ahora es tan grande pues tardas un montón en llegar y hacer cosas ella se mete dentro no sé cómo pero ella entra delante de las narices de Dani le echa el pesticida sin decirle hola ni nada y ya luego le invita a entrar os imagináis que al haber cambiado ahora la puerta principal a la otra es como que invitar a entrar en el invernadero y se quedan los dos ahí en plan hola que planta más bonita que tienes aquí no tienes un tienes cama aquí uy que le ha pasado al cerdito bueno yo creo que lo puedo utilizar no lo sé Olivia Daniel se va hija es que tardas mucho bueno pues si se va se va pobrecito es que lleva dos horas esperándose ahí fuera Olivia no me dirás que vas a hablarle al aire ¿no? ah que vuelve vale si claro le hablas al aire efectivamente está un poco triste ¿no? en realidad por lo que puedo observar en su cara le he visto triste oye que guay se ha quedado la casa por favor su su sí pero mírale a la cara al menos ¿no? amistosa conocer mejor entusiasmarse no yo lo que quiero es ¿qué le pasa? alegrar el día porque estaba tan triste incómodo venga Dani alegra alégrate la vida son dos días ¿qué le pasa a Blacky? a ver ¿qué te pasa? y ahora le llamamos a comer ¿no? llamar a Blacky a comer es que igual no sabe dónde está su su comedero ¿qué le pasa? ¿el rascador? ¿me estás diciendo en serio lo del rascador? ¿por qué nunca utiliza el rascador? se lo tiene aquí Blacky parece necesitar atención ¡ay pobrecito! pobrecito jugar con puntero láser lo siento Blacky es que se me da mal tener animales de verdad programar tres horas bueno nos quedamos con seis mil simoleones como podéis observar no está mal Dani ¿qué haces? ah él se sirve él se sirve solo aquí es que todo el mundo en mi casa como que bueno pues pueden hacer lo que quieran escúchame poco se habla del baño que tenemos le voy a dar a darse un baño de burbujas Olivia estrena ese baño ya por favor porque madre mía eso no lo tiene todo el mundo y encima ahí con la elevación y todo está ahí la escalera un poco un poco bug ah mira pero no pasa nada es que está guay está guay igualmente a ver Dani podrías haber esperado y cenar con Olivia pero tú ya tus cosas no te preocupes bueno dúchate que esta gente se puede esperar y también hay que estrenar este gimnasio tan bien habilitado con tanta maquinaria para hacer un montón de ejercicios diferentes este es el gimnasio más completo que he visto en toda mi vida mira ay 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 que mona que mona y donde va este señor al ordenador evidentemente le puse este ordenador porque es como que le pega bastante a la casa y tampoco quería gastarme un dineral con el ordenador porque todos sabemos que los ordenadores no son muy baratos la verdad y después también nos vamos arriba a utilizar el telescopio venga vamos a contemplar la luna o mirar las estrellas a ver que tal pero antes antes de que coja el telescopio voy a guardar porque me da bastante miedo lo que pueda suceder sinceramente madre mía si que tiene que frotar esta chica llevamos aquí un buen rato esperando al que acabe mira tiene los sales y todo que guay es que claro es que esto nos lo nos lo dije al final en el otro vídeo es que el otro vídeo el de la reforma lo borrabe como tres veces que es que me han aceptado como EA Creator que bueno básicamente significa que creo contenido para Electronic Arts pero también es como bueno pues si sacan packs o cosas me pueden dar como un acceso previo a la salida de los packs oficialmente y hacer como reviews sobre ellos y cosas así y claro pues al entrar entre el día 20 y me dieron los kits de la moda íntima es que no son los nombres y el kit del baño yo ahora tengo pues algunas cositas que vienen con esos kits como este de aquí por ejemplo y estoy muy contenta pero no os lo dije porque estas cosas yo las he avisado en Instagram en Twitter y en Twitch la verdad como muy muy pesada ¿qué te pasa? ¿quieres jugar con el plumero ese? y el plumero no lo tenemos ¿verdad aquí? te dejo sin plumero ay Dios mío espérate espérate voy a poner el plumerito aquí no te preocupes además igual de paso compramos la cajita esa que se limpia sola no lo sé yo he pasado de no querer comprar la caja que se limpia sola podríamos comprarlo caja de arena limpieza láser no yo con esta me conformo caja de arena ¿qué? es perfecto para que tu pequeño pueda hacer pibí y de todo sin ponerte la casa bueno como todos no lo sé bueno a ver el popos de black y aquí está bien para que nada más suban a la planta de arriba pues se encuentran aquí con el percal de la caquita ¿por qué no? y la cama ¿qué es? que esta es muy grande ¿o qué pasa? porque no la utiliza creo yo mira esta me sirve a ver si la utiliza porque el tío duerme por el suelo hay que decir a ver si Dani le da mimitos debería armellán vaya pues no le va a dar mimitos no jugar con plumero para gatos con blacky a ver venga vais a jugar a esto quiero verlo porque creo que nunca hemos utilizado el plumero siempre estaba como para decorar y ya mira oye le mandamos un mensajito a Darío ¿no? enviar mensaje vacilón a ver que se cuenta son las 5 de la mañana yo mejor le enviamos un mensaje normal no sea que diga nos vamos por ahí de fiesta y es como a ver a ver que son las 5 de la mañana pera yo ahora ya ya no ¿dónde vas señora? no me he dado cuenta de tus necesidades Olivia perdóname vamos a estrenar la cocina anda servir desayuno y uh ¿qué? tortitas tortilla francesa huevos revueltos ¿qué podemos desayunar? una tostada apta para vegetarianos esto no definitivamente este look no es el mejor ¿vale? pero bueno ya se lo cambiaré a lo mejor ni os aviso se lo cambio y es como ah mira tiene otro look que guay que cocina por favor me pierde ¿qué haces? pues bebe el agua yo que sé pero ¿por qué te dejas esto aquí a medias? ah que ahora tiene un montón de pis es en serio bueno tú continúa la tostadita y cuando esté terminada pues vienes y haces un pis por aquí y ya está ¿no? pero ¿qué haces? ¿qué es eso? madre mía ¿era necesario prenderle fuego? no sé pregunto ¿eh? ¿cómo vamos de de cocina? ah nivel 7 está nada mal ¿a qué es? ¿que lo deja todo ahí? bueno pues ahí está bien lo guardo para que no se podra no se quede pocho ah que Dani nos ha recogido el plato ay 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 este Dani que come utiliza todo y no lo limpia mira Blackie que adorable podríamos hablar con él también amistosa hablar después de usar el baño claro y luego limpias también las cosas porque es que está todo ahí ¿qué te has metido? el plato en el bolsillo por cierto seguimos sin tener fotos con Dani creo ¿eh? eso hay que cambiarlo y las fotos las he dejado puestas aquí pero claro nos falta una con Dani definitivamente ¿veis? ni siquiera teníamos una foto con Oscar ¿con quién tenemos fotos? con todos menos con Oscar ¿no? y Darlene no tenemos foto con Darlene vaya que me dejéis ya con tanta cosa ah está muy centrada claro como ha utilizado el telescopio pues se nos ha centrado la señorita ¿y todo esto qué? celebrisorio de felicidad de diversión y de higiene no estoy yo acostumbrada a utilizar esto y llevamos acumulando aquí cosas que por cierto tendremos iba a decir tendremos cosas que recoger también ala habla con Blackie y recoge el correo que vas a tener ahí cosas desde yo que sé cuándo ala lo tenemos todo muy bien pero ¿cómo esto es posible? pues mira después de limpiar y de coger el correo te vienes a tu super gimnasio y haces un poco de boxeo y a ver las plantitas ya se pueden recoger ¿o qué? nada no se puede al menos la vemos al jardín como bien ¿no? o sea vivo tiene plantas es bastante ala ya vamos mira es que hasta entra la luz de fuera mira pues es una estrategia lo que hay ahí hecho es una estrategia para que la luz del día llegue abajo ¿qué ha sido eso? ¿qué he visto por ahí? ¿blacky? bla pero pero esto se puede ¿desde cuándo? pueden subirse aquí ¿cómo has subido ahí blacky? bueno ¿lo estás a gusto? ay que monico no es como muy mono que esté ahí en el hueco ese que gracioso ole olivia vamos hemos llevado una dieta un poco mala porque yo a mi sim siempre es como ala toma hamburguesas bacon en fin vamos a intentar dentro del reto llevar otro mini reto que será comer cosas dentro de lo posible bastante sanas lo cual a mi se me ha dado terrible y hacerlo del boxeo porque además me ha venido muy bien para por ejemplo la machinima con Darío para meterles ahí un guiñito a lo del boxeo me parece guay no sé es como porque solo tenemos que centrarnos en pintar escribir o la jardinería hay muchísimas más cosas igual que con la tontería tenemos la cocina en el nivel 7 y también teníamos me suena que teníamos algo más ah pues no me estaré confundiendo de serie pero donde vas con el plumero en la mano ah vas a jugar con Blacky vale pero Dani quiere que sean mejores amistades yo les voy a dar por supuesto siempre porque es que si no se enfadan y no quiero Blacky te voy a poner rascadores por todas partes a ver a ver un segundo Blacky termonear por arañar pero si tiene rascador yo no entiendo esto yo no lo entiendo os pasa y eso que es poste natural para rascar escúchame si es que será por rascadores no me digas mira otro aquí vamos que tiene rascadores para ir y vender eh excusas no tiene Olivia y Lau han perdido el contacto vale pero somos amigas y somos amigas vamos a invitar a Darío anda invitar a venir al solar actual pero cámbiate Olivia has hecho ejercicio y ya que no te has duchado pero que está pasando vamos a ponerte el primer atuendo a ver que me dicen Darío Wayne estará ahí enseguida vamos a hacer cosas vale me parece bien me parece estupendo que haya borrado contenido personalizado y haya sims random que van desnudos una señora que le cunda el día a ustedes es muy típico esto en este barrio vale por dios Olivia tiene sueño justo cuando viene Darío invitar a entrar no me ha hecho ni falta ya él ha entrado hola Darío ay 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 no os han dado el primer beso ni han tenido realmente el primer niki niki porque todas las interacciones que visteis en las machinimas son poses para el juego no está pasando nada no cambia nada solo que sirven para hacer las machinimas así que les vamos a poner a coger de la mano oye que pasa será hora de que admita que le disgusta el estilo pijo si vale si tu quieres no les voy a dar el primer beso primero coger de la mano ay que monos gente ay 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 dios quiero verlo todo vale también vamos a hacer que le acaricie la mejilla pero este no es ahora ay 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 que me encantan que me encantan es que los veo tan enamorados por favor ay de verdad para mi esto es dar primer beso quita Olivia va a ser el muerto deja que hace hace calor no Olivia para que te has dejado a Darío hablando solo de verdad de verdad hija mía míralo adoptar pose sexy y dar primer beso venga que no se lo hemos dado me pongo nerviosa y todo a ver Olivia desde donde vas a hacer las cosas quiero verlo y adivina llevo todo el rato con un pelaco ahí todo raro yo hablando del pelaco oye que no lo he visto aún mira mira que monos son preciosos me encantan he hecho 500.000 fotos que monos ala Olivia ya hace calor no nubes y claros cálido ala pues venid a bañaros nadar y charlar aquí esta es la piscina que hice super chula enorme ahí caben todos los sims que existen en el juego no es que no es necesario que sea enorme la piscina bañarse en cueros con Dani porque con Darío no nadar con Darío Dani hijo donde estás venga ven que te he perdido donde estás este chico está jugando con Plucky ay que monos es que yo pensé que Dani se había ido hace un montón vale monísimos adormida claro es que tiene sueño en verdad tienes sueño Olivia pues duerme tienes la casa llena pero duerme también hay que hacer niqui niqui por primera vez y todo eso es que como os digo para el juego entre ellos no ha pasado nada pero ya me he encargado yo de que se note que las relaciones han cambiado y todo esto porque es que claro con las poses del juego pues nada como si no hubiese pasado nada a ver Blacky ay que están hablando que están con Dani gente yo hago esto para alegraros la vista vale plot twist están juntos ¿qué hacen? pero porque ¿qué hacen? ¿están vacilones o están coquetos? ¿qué es esto? tengo miedo bueno bueno vale no sé que acaba de pasar creo que no están coquetos ¿vale? creo no lo sé es que no sé no sé que ha pasado o Darío está coqueto por todo lo que ha hecho con Olivia porque de hecho Olivia está coqueta solo que ahora está durmiendo no sé mira no están pero os vais a quedar así los dos en casa que nos da algo ¿eh? ah vale bueno pero te vas a cambiar Dani o sea es que me explicáis tenemos a estos dos guaperas en casa y así de verdad que lo de esta serie es otra cosa ale adiós adiós alegrale la vista al vecino hijo tú como él tú como el vecino ¿eh Dani? a la venga hasta luego madre mía Olivia hija todos aquí en ¿cómo se dice? en bañador y tú metida entre mantas de verdad es que no lo entiendo bueno venga vamos a continuar con nuestras cosas ¿eh? besar y nos han besado nos han besado no se han hecho nada Dios mío estoy estoy como estamos inaugurando la relación oficial de Darío y de Olivia porque ni siquiera se han pedido ser novios ¿vale? lo tenemos que hacer yo creo que lo hagamos ay 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 que monos si es preciosos de verdad hacer niki niki espérate susurrar y pedir ser novios ay que monos darío acaba de convertirse en novio de Olivia que guay vale adiós niki niki para otro día es que claro nos lo voy a dar todo oye venga ¿qué está? otra vez aquí arriba Blacky ¿cómo llegas ahí? acariciar ¿qué le pasa a Olivia? coger de la mano a Darío por cierto ahora bueno creo que ya quité los miedos y quité los las temerosidades o los miedos de Olivia ¿vale? porque eran un rollo pero patatero total así que ya no los tiene jugar con puntero láser yo creo que siempre le doy lo mismo ¿no? acaban de convertirse en buenos amigos que guay me encanta conocer mejor venga vamos a continuar ahí el festival de la nieve y si vamos al festival de la nieve ¿por qué no podemos? pues vamos con Blacky al festival de la nieve claro que sí venga es que siempre paso de los festivales y oye pues ¿por qué no? ¿por qué no ir un rato? vámonos al festival de la nieve es un festival tras otro señores por favor una cosa detrás de otra o sea es que me los ponen casi que todos a la vez ahora el festival del mercadillo libre ¿no? este de Villa Gallina de la bolsona no lo sé a ver ¿cómo es el festival este? ¡mira! Blacky descubriendo la nieve qué mono dar bocado vamos a darle un bocadito pero esto ¿esto qué es? creo que este color no le termina de favorecer a Olivia me gusta mucho el atuendo que lleva en el número 1 pero este y el segundo del vestido no sé si aquí no hay nadie vamos a bañarnos en cueros hay que primero enjuagarse vale ¿dónde me enjuago? ¿dónde nos enjuagamos? cambiar atuendo ponerse el bañador hay que enjuagarse o bañarse antes y aquí están los baños no entiendo ah que está aquí el enjuagarse ahora todo tiene sentido y luego nos relajamos en las aguas termales oye ¿queréis que hagamos esquí? es que soy tonta porque siempre os pregunto cosas y no me podéis responder pero bueno ahora vamos a las agüitas que también te lo mereces ¿qué pasa ahora? ¿qué? ¿ver? ¿ver el qué? ¿qué hay que ver? ¿por qué no te puedes bañar? Pablo García me parece un bombón ¿debería pedirle salir? no obviamente Lau no eso un bañito ahí relajante mírala que mona relax tarará mírala ay es que es monísima eh siento que Olivia está creciendo no sé ¿cuánto le queda para crecer? yo creo que aún quedará bastante ¿no? 53 es que estamos en el modo de vida larga o sea yo les haré crecer a todos cuando cuando quiera supongo estamos vida larga ¿eh? a tope subir foto de mascotas sin estarán claro es que no podemos uy Blacky que carita me traes no tenemos esquí o sea esquí patines de esquí entonces creo que no podemos irnos a hacer es que esto ¿dónde es? recorrer ala hacer montañismo ir a pie hasta acá la natural pues vamos a hacer montañismo oye ala Olivia cambio de aire es como te vayas en bikini por la nieve a ver Olivia cariño primero cambia el atuendo porque es que no me apetece verte morir ¿sabes? esto estaba por aquí atrás aquí ir a hacer montañismo por la zona ahora sí vamos a velocidad a tope porque no es necesario tampoco ver todo este recorrido así que vamos eso me falta que te caigas ¿y con quién perdes amistad? no sé dónde está Blacky bueno Olivia ah te puedo ver esto es hacer montañismo por la zona vale uy ¿qué ha pasado? unos Denkimushi están atacando a Olivia un grupo de Denkimushi atacado y herido a Olivia a un nivel alto de la habilidad de ejercicio físico o un tarro de polvo de insectos pueden ayudar a evitar futuros dolores ay Dios mío bueno pues nada continuar subiendo el ejercicio físico porque madre mía oye Blacky ¿tú qué? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué te hago click y no? Blacky va explorando el mundo mira ahora se hace amigo de este señor ¿has terminado? pues iros a casa iros a casa me esperaba otra cosa de venir aquí pero deberíamos comprarle esquís y un snowboard de esos para que Olivia haga cosas en la nieve estaría guay ahora ya estamos en casita vamos a dormir bueno primero utilizamos el baño sí sí y después ya dormimos y espérate antes de dormir vamos a llamar pedir que se eche a Blacky porque es que no usa las cosas que yo le pongo así que nada hacemos un pipis Blacky está comiendo mira eso sí que lo utiliza al menos hombre es que eso me faltaba que no utilizase lo de comer ¿sabes? y estuvimos ahí sufriendo a dormir Blacky venga y ahora tú bueno claro hay que esperar a Blacky ¿no? y estará subiendo Blacky ¿dónde estás? ah míralo ahí está ala échate a dormir un rato los dos ahí bueno no tiene sueño Blacky pero le he mandado a dormir oye y las luces luces automáticas que está ahí todo abierto ay de verdad bueno gentecita espero que os haya gustado mucho este capítulo ya os digo se viene la etapa parte número 2 es que no sé cómo lo llame la verdad pero bueno vamos a pasar como a la segunda parte de esta serie sin cambiar de temporada ni nada y bueno espero que las cositas que se vienen nos gusten mucho como siempre nos vamos a centrar en trabajar en las amistades y en hacer cosas por ahí pero también en algunos capítulos vamos a ir metiendo cosillas de la historia así que nada espero que os haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el próximo adiós chau